Bueno, reiteramos esta información para las personas que se van sumando a nuestra transmisión que el dirigente sindical Pablo Zambrano hacía justamente este anuncio del estado de su hijo y bueno, aclaraba que se encuentra en perfecto estado de salud, así que nosotros estaremos llevándole detalles. Nosotros comenzamos este jueves el comandante general del cuerpo de bomberos de Caracas, Pablo Palacios, informó que dos personas se resultaron heridas en la parroquia Sucre, adyacente a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, cuando una moto perdió el control y cayó en un hueco con agua generado por las fuertes lluvias en este sector. Palacios explicó que los oficiales rescataron a los lesionados y posteriormente fueron trasladados a un centro asistencial para prestarle los primeros auxilios y la revisión pertinente. Por otro lado, en la parroquia Coche, en el kilómetro 1 de la carretera Panamericana, con dirección hacia Los Teques, un vehículo tipo sedán perdió el control y volcó, resultando una persona con lesiones traumáticas. Tras estos incidentes, los bomberos de Caracas se recordaron a los ciudadanos que deben transitar con el cinturón y respetar los límites de seguridad. La Fiscalía Nacional Ángel Valencia señaló que la palabra colaboración puede ser equívoca tras la visita de una delegación de la Fiscalía Venezolana por el asesinato del exmilitar Rona Lojeda, quien tenía estatus de asilado en ese país. Les compartimos inmediato los detalles. La palabra colaboración puede ser equívoca, puede ser ambigua. Lo que sí hubo fue un requerimiento de nuestra parte, de información, que fue respondido por parte de la Fiscalía de Venezuela. Nos mandaron algunos antecedentes. Analizando los antecedentes nos parecía que no se había respondido a la integridad de la información que nos pedimos, no venía completa. La semana pasada les reiteramos la petición, haciéndoles presentes, de que faltaba algún antecedente que les habíamos pedido y la Fiscalía General de Venezuela completó su antecedente. Nosotros esperamos que las gestiones con las que ellos han comprometido sus mejores esfuerzos para detener a los sujetos que entendemos que se encuentran en su territorio den resultados pronto. El Fiscal Nacional de Chile afirmó que el único móvil por determinar es el político en el caso del asesinato del exteniente Ronald Ojeda. El móvil político es el que ha ido predominando porque finalmente hemos ido descartando las otras hipótesis y de momento no hay ninguna de las otras hipótesis alternativas que queden en pie. Y esa es la que nos va quedando. Y esa investigación se encuentra vigente, se encuentra todavía en cargo del Fiscal Barro. Efectivamente hay una persona privada de libertad por la investigación, pero hay otras dos que se encuentran prófugas y pierda cuidado que seguimos trabajando en eso. Son muchas las alternativas posibles, pero de momento decir que la motivación es política no significa necesariamente que esto implica atribuirle responsabilidad al Estado o a algún agente del Estado. Yo no quisiera, por favor, que se interpreten mis palabras en un sentido diverso. Además, Valencia aseguró que en la agenda de la Comitiva Venezolana estaba a obtener información reservada de la investigación sobre el caso. Sin embargo, se negaron a revelar detalles. Primero, de que la ley nos impide entregarle antecedentes de la carpeta de investigación. Como ellos saben, solo podemos entregarle esa información más detallada una vez que hubiese un trámite de extradición en curso. Y la extradición en curso se produce cuando ya hay detenidos. Y como ya no están los dos detenidos, los dos sujetos, los dos personas contra las cuales tenemos órdenes de detención, todavía no han sido detenidas, ese trámite de extradición no se ha iniciado y en consecuencia no procede que le mandemos más antecedentes. Y la investigación es reservada y junto con aquello no vamos a realizar ninguna gestión para que ellos tengan contacto con las víctimas. Si nosotros tenemos un derecho de protección con las víctimas y aquí las víctimas han manifestado abiertamente sus preocupaciones. No es necesario detallarlas. El fiscal nacional chileno explicó además que bajo este contexto y aún sabiendo que no podrían ser atendidos por los fiscales debido a la poca antelación del anuncio de la visita, las autoridades venezolanas insistieron en ir a Chile. Por su parte, el director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional chilena, Juan Pablo Glacinovic, calificó como muy positivo el encuentro que sostuvo este jueves con la representación de Venezuela, integrada por los fiscales Álvaro Cabrera, director de Asuntos Internacionales, y Ángel Fuenmayor, director general contra delitos comunes. En otras informaciones, Argentina continúa exigiendo a Venezuela la emisión de salvoconductos para los seis miembros del comando de la líder opositora, María Corina Machado, que se encuentran asilados en su embajada en Caracas. Escuchemos. La canciller argentina, Diana Mondino, sostuvo una reunión virtual con los seis miembros del comando de campaña de la líder opositora, María Corina Machado, que se encuentran asilados en la sede diplomática del país sudamericano en Caracas durante los últimos 70 días. En la cuenta de X, la cancillería destacó que la administración de Javier Milley, con dicho encuentro, reafirma su compromiso con la democracia, la libertad y el Estado de Derecho. En este sentido, la cancillería de Argentina aseguró que continúa dándole protección y exigiendo a Venezuela la inmediata emisión de los salvoconductos en cumplimiento de la Convención de Caracas sobre asilo diplomático de 1954. Los seis miembros del Movimiento Político 20 Venezuela Refugiados son Magali Meda, Pedro Uchurrurtu, Claudia Macero, Humberto Villalobos, Fernando Martínez Mótola y Omar González. Y en más información, el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, informó que el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país no podrá enviar observadores técnicos para la elección presidencial del 28 de julio en Venezuela. Veamos por qué. Teníamos la intención, obviamente, de poder enviar unos observadores técnicos. Tuvimos conversaciones con la MOE, con Alejandra Barrios, para hacer esa observación. Sin embargo, por el tiempo no se podía estructurar una observación con las características técnicas que exigía la MOE. Entonces, algunas personalidades colombianas van a estar, obviamente, en esa observación. Esperamos que se puedan superar algunas de las discusiones que hemos escuchado últimamente. Pero en esto queremos guardar mucha prudencia, ser muy reservados es importante, cero protagonismo. Y también poder contribuir en lo que esté a nuestro alcance y se solicite de parte del gobierno y las autoridades y el pueblo venezolano. Ese ha sido como nuestro proceder en este momento. Yo estaba, obviamente, en conversaciones, tanto con el canciller Gil sobre estos temas, y también con colegas, con el canciller Mauro Vieira de Brasil. Estuvimos conversaciones ayer sobre el tema. Igualmente, con el ministro Borrell de la Unión Europea. Y, obviamente, el espíritu de la comunidad internacional, sobre todo los países que participaron en la conferencia de Bogotá, es contribuir de la mejor manera posible a que este proceso salga bien como quiere el gobierno venezolano y el pueblo venezolano. Y vemos también, registramos que hay una, la información que tenemos de nuestro embajador en Caracas y de otras fuentes, es que hay una movilización dinámica en torno a lo electoral. En materia política, el candidato presidencial por el partido Centrados, Enrique Márquez, calificó como un retroceso la revocación de la invitación a la Unión Europea y su proceso de veeduría en las elecciones del 28 de julio en Venezuela. Escuchemos lo que dijo. Es posible que con esta decisión del Consejo Nacional Electoral, la administración Maduro prepare el terreno para desconocer la voluntad popular del 28 de julio. Según el candidato presidencial Enrique Márquez, Nicolás Maduro no cuenta con la fuerza para tomar tal decisión. Yo creo que es que las cosas... ...la voluntad de cambio se podía esfumar, y no se ha esfumado, se ha consolidado. De tal forma que yo sí creo que esto puede continuar siendo un vía cruz, pero no creo que el gobierno de Nicolás Maduro tenga capital político, fuerza política, para desconocer los resultados del 28 de julio. Porque en mi opinión, en esos resultados hay contundencia. No es un resultado cerrado, ni nada de eso, es lo que vemos en la calle. Por lo menos yo quiero que alguien me explique cómo alguien va a estar de acuerdo en continuar con esto. Márquez ratificó que salir a votar el 28 de julio es algo que será incontenible porque los venezolanos quieren cambiar el sistema político actual. También aseveró que ese día debe haber un gran movimiento cívico que defienda cada voto en cada centro electoral. Yo les aseguro que en esta oportunidad, tan cerca como estamos, de lograr un cambio político, nosotros vamos a tener superávit de testigos electorales. Porque la gente está ávida de participar para lograr el cambio. Para esos efectos, para esa organización, que no es una organización solamente partidista, es también una organización ciudadana, hoy estamos anunciando el lanzamiento de una plataforma que hemos denominado Voluntariado Digital Fuerza 28J, basada en la herramienta de tecnología de comunicaciones más popular en Venezuela, que es el WhatsApp. Es decir, es un número al cual usted le va a escribir y se va a comunicar con una inteligencia artificial que va a estar interactuando con usted y le va a permitir vincularse a la campaña y a la defensa del voto. El candidato presidencial, Enrique Márquez, hizo un llamado a los ciudadanos a verificar su centro de votación a través de la mensajería de texto o del sitio web del Consejo Nacional Electoral para estar seguro del lugar donde debe sufragar el 28 de julio. Desde Caracas, Fernando Tineo para VPI TV. Gracias, Fernando, por este reporte. Por cierto, que también se pronunció sobre este mismo tema, el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Matthew Miller, y aseguró que el gobierno de los Estados Unidos está preocupado por la no participación de esta comisión de la Unión Europea que podría participar en este proceso electoral. Y textualmente dijo lo siguiente, Maduro y sus representantes deben revertir inmediatamente esta decisión y permitir una observación electoral internacional creíble que genere confianza en el proceso electoral. Así lo dijo Miller a través de un comunicado en representación del gobierno de los Estados Unidos. En otras informaciones, más de 500 violaciones a los derechos humanos registró la ONG funda Uyang, esto es, en la región de Los Llanos y Táchira, en el año 2023. La policía científica habría sido la que más cometió este tipo de vulneración contra la población civil, según declaraciones de este informe. Le vamos a compartir de inmediato todos los detalles del reporte. La ONG, Fundación para los Derechos Humanos en los Llanos y el Estado Táchira, en Venezuela, registró en su informe 2023 una alza de 67% en la violación de los derechos humanos en los estados portuguesa, Apure, Guarico, Cogedes y Táchira, con respecto al año 2022. Un aumento del 167% de vulneraciones al derecho a la libertad de reunión y asociación. Un aumento de un 144% de vulneraciones al derecho a la manifestación pacífica, entre ellas persecución y estigmatización contra las manifestaciones pacíficas. Esto nos llevó a la totalidad, para el año 2023, de 599 vulneraciones a los derechos humanos, lo que representa el 1,6 acciones violatorias por día en esta región, en comparación con el año 2022, donde documentamos 358 acciones violatorias. Desde esta organización, indicaron que es una política de Estado limitar el trabajo de las ONG para que no realicen este tipo de registros. Aseguraron que las detenciones arbitrarias en los llanos es la principal violación a la libertad personal. El Estado direccionó una política dirigida no solo a limitar el ejercicio ciudadano de los derechos humanos, sino también lograr que las organizaciones no gubernamentales se inhiban de participar, y que las organizaciones de derechos humanos que lo trabajan en el interior del país puedan abstenerse de participar. El derecho a la libertad personal es uno de los derechos en nuestro cuadro de porcentaje, con mayor vulneración, entre otros. Tenemos algunos patrones identificados en cuanto al derecho a la libertad personal. Al menos 105 acciones que comprometen el derecho a la libertad personal en el año 2023. Estamos hablando de al menos 55 detenciones arbitrarias, que cuando menciono el tema de las detenciones arbitrarias, me refiero específicamente a que estas detenciones no tenían orden judicial, ni los ciudadanos estaban cometiendo ningún delito de manera flagrante, como lo establece el 44 Constitucional. El cuerpo de seguridad que más violaciones a los derechos humanos cometió, según la ONG Funde Uyan, en la región de los Llanos y Táchira, fue el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, CICPC, con 39.3% de los hechos registrados, seguidos por la Guardia Nacional, con un 26%. Es de Caracas, Fernando Tineo, para BPI TV. Gracias, Fernando, por este nuevo contacto. Cambiamos de tema radicalmente. ¿Sabías, por ejemplo, cuánto necesita un paciente con esclerosis múltiple en Venezuela para poder costear sus tratamientos? En el siguiente reporte, nuestra compañera Irene Mejías nos informa. Los pacientes con esclerosis múltiple necesitan entre 400 y 800 dólares mensuales para cubrir su tratamiento en Venezuela. Una situación insostenible para muchos. Quienes reclaman al Estado venezolano no los dejen solos frente a la enfermedad. En este momento, tenemos déficit en muchos niveles. Principalmente, no contamos los neurólogos suficientes para la atención. Antes existía en el país un programa que se llamaba el Programa Nacional de Esclerosis Múltiple y funcionaba en el Hospital del Llanito. Y, bueno, por la situación del país, los neurólogos se fueron. El programa está funcionando, pero con mucha dificultad. Si usted va hoy a pedir una cita, se lo van a entregar para septiembre de este año. Y nosotros no podemos esperar. Debido a esta situación, muchas personas con la enfermedad se han visto obligadas a salir del país en busca de mejores condiciones de vida. Realmente conocí muchas personas que tuvieron que irse porque, lamentable y tristemente, aquí tenemos ya muchos años sin medicamentos. ¿Verdad? A unos les ha ido muy, muy mal y han tenido la oportunidad de tener familia afuera donde les han podido ayudar y llegan a esos países, bueno, ya sabemos todo lo que tienen que hacer para poder obtener, aunque sea, un esteroide. Pero sí, ha sido muy, muy fuerte. No es fácil. La hija del señor Guillermo Longa padece de esclerosis múltiple desde que fue diagnosticada a los siete años. Actualmente tiene 24. Su padre narró el drama que significa ver el deterioro causado por la enfermedad y no contar con los recursos necesarios para su tratamiento. Yo siempre tengo que estar en el cuidado de ella. El día más difícil así es cuando ella tiene brote, que no sé cómo trasladar a traerla aquí al hospital universitario. Siento miedo porque no, primero porque no cuento con ningún tipo de apoyo. Y también porque, bueno, lo único que yo tengo es mi hija, lo único que yo tengo y lo que ella tiene, yo también soy lo único que ella tiene. Me he acercado a Miraflores, me tienden como, espérate ahí, vente tal día y nunca me reciben bien. La esclerosis múltiple es una enfermedad sin cura que resulta de un ataque del sistema inmunológico que ocasiona múltiples síntomas cognitivos de visión y de movilidad de quien la padece. Las manifestaciones de la también llamada enfermedad de las mil caras pueden aparecer y desaparecer entre brotes. Para el año 2017, Venezuela contaba con una data de aproximadamente unos 2.500 pacientes con esclerosis múltiple en el país. Sin embargo, en la actualidad no se conoce cuántas personas sufren de la enfermedad, pues los datos no han sido publicados por parte del Estado venezolano. También es importante señalar que en el año 2020, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos emitió medidas cautelares para 20 de estos pacientes en el país por considerar que eran vulnerados sus derechos fundamentales. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.